Todo el mundo sabe que la primera congregación o iglesia cristiana se organizó en el mes judío del Pentecostés del año 33 de la Era Común en Jerusalén. Aquella primera iglesia cristiana estaba formada, según se sabe, por los apóstoles del Nazareno, María su madre y sus hermanos de sangre, a saber, Santiago y Judas, junto claro a otros discípulos que fue cosechando en su obra ministerial. Pero con el paso de los años, la convivencia entre cristianos y judíos se fue complicando, y derivó en una que otra persecución contra los seguidores de Jesús. Sin embargo, la sede central del poder eclesiástico seguía estando en Jerusalén, hasta que las tensiones entre Roma y los judíos aumentaron a un grado intolerable. Entonces, para el año 66 d.C., el general Cestio Galo marcha con numerosas legiones contra la ciudad santa de los judíos. Lo interesante, según cuentan las escrituras, es que el propio Jesús les había profetizado que esto sucedería. Por ello, para todos los cristianos residentes en Jerusalén, la orden era salir de la ciudad, irse a las montañas y no volver a Jerusalén, porque ésta sería destruida. Todo esto terminó sucediendo cuatro años después, cuando el hijo del malogrado Cestio Galo, el general Tito, arrasa con la ciudad, vence a los rebeldes judíos y quema el templo de Yahvé. A todo esto, ¿qué pasó con el cuerpo dirigente que tenía sede en la ciudad y con los primeros cristianos? Según lo relata el historiador cristiano Lucas, en el libro de Hechos de Apóstoles, estos se esparcieron por todos lados. Algunos de ellos siguieron ordenando la liturgia desde el exilio, como Pedro, por ejemplo, que dirigió sus epístolas desde Babilonia, donde residía junto a una floreciente comunidad judía. O, por otro lado, tenemos el caso del apóstol Juan, que se lo ubica por la ciudad de Éfeso en aquellas fechas. Casi al final del primer siglo de nuestra era, los cristianos estaban desperdigados en muchas iglesias por Asia Menor. Sin embargo, una de esas iglesias reclama para así ser la más vieja de las iglesias cristianas, junto a la que había estado una vez en Jerusalén. ¿Sabes cuál es esta iglesia que dice ser de las primeras y por lo tanto tener más peso que todas las otras, incluso que la católica? Bueno, para verlo. Hagamos un poco de historia. Para completar esta historia debemos viajar a Egipto. Tierra histórica si las hay, ¿no lo creen? Bueno, desde allí sale la iglesia que afirma ser la más vieja de las iglesias cristianas. Pues luego de la disolución de la congregación que estaba en Jerusalén, muchos creen, principalmente ellos obviamente, que Egipto cumplía un papel interesante en la historia del cristianismo. ¿Acaso Egipto también no cumplió varias profecías bíblicas? Y esto es muy cierto ya que en el Antiguo Testamento vemos como el pueblo de Israel fue oprimido y perseguido por un faraón que quiso frustrar los planes de Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento, otra vez esta nación se convirtió en un refugio para el niño Jesús, cuando sus padres, José y María, lo llevaron para burlar la orden del rey Herodes, quien estaba asesinando a diestra y siniestra a los recién nacidos, en un intento claro por acabar al azar con la vida del Mesías prometido. Pero esta referencia no es la única relación entre el cristianismo y Egipto, pues en la corriente del tiempo sucedería algo que también determinaría el destino del cristianismo. Todos sabemos, o por lo menos la mayoría, la legendaria reputación de Egipto como referente cultural, arquitectónico e intelectual. Esto se evidencia en múltiples inventos que incluso han impactado nuestros tiempos, como la división del día en 24 horas, el papiro, las pirámides, los jeroglíficos y muchos más. Pero, con el auge del imperio griego, Egipto tomaría un nuevo rumbo, ahora sí influenciado en las ciencias, las artes y el pensamiento filosófico de su nuevo gobernante, quien fue nombrado faraón y en su efímero reinado, estamos hablando de Alejandro el Grande, logró fundar una de las ciudades más emblemáticas de Egipto. Alejandría. Y esto lo hizo, según él, con el motivo de difundir la cultura helénica. Por eso, construyó allí un museo y una biblioteca que prontamente se convirtieron en epicentros de la ciencia, la literatura y la filosofía. Sé que te estarás preguntando qué relación tiene esto con el cristianismo. Lo cierto es que mucho, pues Alejandría terminaría influyendo en la Biblia misma. ¿A qué me refiero? Bueno, Alejandría era vista como la ciudad de la vida intelectual del Mediterráneo, y probablemente en ella se encontraba la escuela de filosofía más célebre del mundo. Muchos sabios y eruditos deseaban estar allí, por ello gran parte de los judíos se asentaron en ella tras la diáspora, y tiempo después llegaron a ser tantos que casi igualaron en número a la población egipcia. Como era de esperarse, también se vieron influenciados por el helenismo, a tal punto que el hebreo quedó en desuso y fue reemplazado por el griego, comúnmente utilizado en todo el territorio. Pero, sin poder ignorar a la cultura judía y como amante de la literatura, se dice que Ptolomeo I, sucesor de Alejandro y gobernante de Egipto, de origen griego obviamente, promovió la traducción del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia autoría de Moisés. Estos serían traducidos al idioma imperial, el griego. Por ello se convocó a 62 hombres de Jerusalén para que se reunieran en Alejandría y crearan lo que hoy se conoce como la Septuaginta o versión de los 70, lo que marcó un hito importante ya que después, lo que marcó un hito importante ya que muestra que 300 años antes de Cristo ya estaba cerrado el canon del Antiguo Testamento. Sin duda, este suceso preparó el terreno para la llegada del Evangelio a Egipto, ya que tanto judíos como egipcios ahora tendrían una fuente donde consultar las referencias que Jesús haría de las escrituras hebreas durante su ministerio. Para eso le serviría la Septuaginta, para comprender la predicación del Mesías prometido. Ahora, hablando de la llegada propia del cristianismo a la tierra de los faraones, podemos afirmar que esa historia es puramente legendaria, ya que no tenemos pruebas concretas de cómo ni cuándo fue. Por ello, según relata la tradición de la iglesia, el Evangelio alcanzó las tierras egipcias gracias al evangelista Juan Marcos, o mejor conocido como Marcos hacia Secas. La historia dice que llega a Egipto gracias a una pelea que tienen con el apóstol Pablo, quien planeó un viaje, pero Marcos decidió ir en otra dirección, siendo esta la nación de Egipto, pues siempre, según la leyenda, debía darles el mensaje de la salvación por Cristo. Pero vale aclarar, lo único comprobable es la pelea entre estos discípulos de Cristo, ya que lo tenemos registrado en las escrituras, de allí el resto es pura leyenda. Pero la historia agrega condimento fantástico al relato, pues dice que mientras Marcos andaba por las calles del antiguo Egipto, una de las sandalias se le rompió. Por ello se llegó donde un humilde zapatero, quien al remendarla se pinchó uno de los dedos con la aguja y exclamó, ¡Oh, mi único Dios! Esta expresión le llamó la atención a Marcos, ya que era archiconocido el politeísmo egipcio y griego, ¿por qué no? Y entonces Marcos, aprovechando la oportunidad, le habló a este pagano sobre Jesucristo, el hijo del verdadero y único Dios. El hombre de quien hablamos era conocido como Aniano, y la leyenda dice que recibió gratamente el mensaje cristiano, tras lo cual se convirtió no solo en el primer creyente de Egipto, sino también en el sucesor de Marcos como obispo de Alejandría. Esto es rarísimo porque para aquella época no existían los obispos en la forma en que existieron después del primer siglo, donde recién se hizo oficial este tipo de separación entre clero y lego. Pero bueno, les repito, esto es una leyenda. Si quieres saber más sobre esta división dentro de los cargos eclesiásticos, te lo dejaré en un video en la sugerencia. Allí, junto a la descripción de este video. Pero bueno, continuemos. Entonces, siempre de acuerdo a la leyenda, así es como nace lo que nosotros conocemos hoy en día como la Iglesia Copta, nombre que hace referencia al idioma utilizado por los egipcios, en especial por los campesinos y la clase más baja socialmente hablando, claro. Por esto es que los cristianos de aquel lugar consideran que Alejandría fue el epicentro del cristianismo. Sin embargo, no podemos olvidar que también fue sede de las diversas escuelas filosóficas y religiosas que circulaban en la época. Por eso esta ciudad llegó a ser reconocida por su sincretismo o mezcla religiosa. Esto dio lugar a que se fundaran escuelas de catequesis. La primera de ellas se le atribuye legendariamente a Marcos. Claro, afirmación infundada desde el punto de vista histórico. Pero no nos extraña, ya que los católicos romanos afirman que su iglesia la fundó Pedro, cuando lo cierto es que no existe ninguna prueba de que Pedro siquiera pasara cerca de Roma en algún momento de su vida. Eso sí, de muerto dicen que estuvo y que está en Roma supuestamente. Pero en esa condición difícilmente podría fundar algo, ¿verdad? Pero volviendo a lo nuestro, la escuela catequística de Alejandría terminaría formando a destacados teólogos y a aquellos que se consideraría tiempo después padres de la iglesia. De Egipto surgieron diferentes personajes que tuvieron una gran influencia en la iglesia posterior a los apóstoles. Entre ellos se destacan Pablo el Hermitaño y Antonio Abad, quienes le dieron nacimiento al monacato cristiano entre los siglos 3 y 4 de la era cristiana. Promovieron la renuncia a una vida normal, al aislarse en comunidades solitarias y llevar una vida de ascetismo y contemplación. Pronto esa práctica fue acogida por los coptos y se extendió también hacia occidente. Pero que cuando hablamos del cristianismo, con el tiempo, les pasó algo que les sucedió a muchas religiones de esa época. La fascinación por la filosofía iría sepultando las simples y sencillas enseñanzas del Cristo, reemplazándolas por especulaciones puramente filosóficas y esotéricas. Por ello, cuando empezaron a circular dentro del cristianismo doctrinas que contradecían las verdades del evangelio, en Alejandría se levantaron pensadores y teólogos que buscaron erradicarlas. Uno de ellos fue Clemente, considerado por algunos un maestro intelectual. Este se dio a la tarea de atacar en particular al gnosticismo, que si deseas saber más sobre él te dejo un video en la descripción también. Pero la historia muestra que esta lucha fue en vano, ya que hasta los supuestos defensores del cristianismo no tardaron mucho en caer presa de la fascinación por las ideas griegas. Como le sucedió al mismo Clemente, quien, por la influencia del pensamiento filosófico que le rodeaba, se apoyó mayormente en Platón que en las escrituras, y en muchas ocasiones se desbordó en alegorías sin fundamento bíblico alguno. Es digno de mención que Clemente nos dejó su destacado discípulo, el famoso Orígenes, quien desde corta edad se desempeñó como maestro. Fue escuchado por cristianos y paganos, entre ellos miembros de la corte imperial, pero cometió el mismo error que su maestro, demasiada filosofía y poca biblia, llegando a alegorizar mucho sobre las escrituras al tratar de darle respuesta a asuntos que no estaban claros en ellas. Aunque cada iglesia importante en Asia Menor tenía independencia administrativa y ciertos caudillos se tomaban algunas libertades doctrinales, durante algunos años la iglesia egipcia estuvo en armonía con la iglesia de Occidente. Sin embargo, algunos personajes deseaban imponer al dogma cristiano la idea de la Trinidad, que comenzó en principio con igualar a Dios con su hijo Jesús, afirmando que ninguno fue creado, sino que existen desde siempre. Sin embargo, no todos se quedaron callados ante esta violación de la doctrina original. Así es como desde la misma Alejandría saldría alguien que protestaría contra este dogma, llamándolo una apostasía. Hablamos claro de Arrio, un presbístero de Alejandría quien argumenta que las escrituras en ningún lugar daban a entender siquiera la idea de que Jesús y Dios fueran la misma persona, ni mucho menos que fueran iguales en poder. Esta controversia se remonta a la década del 250. Así es como inicia la separación de la iglesia copta de la occidental, pues los primeros estaban de acuerdo con Arrio en la idea de que las enseñanzas bíblicas muestran que Jesús no era el Dios Todopoderoso, sino un ser de esencia divina pero inferior al Padre. Para contrarrestar esta idea de Arrio, se levantó un tal Atanasio, quien en su momento era un diácono de aquella misma ciudad de Alejandría. La discusión dividió a quienes apoyaban o no la incipiente doctrina trinitaria, la cual tenía claras raíces filosóficas y no bíblicas. Pero la disensión se hizo tan profunda que la supuesta unidad cristiana se vio quebrada. Por ello cuando Constantino quiso crear el catolicismo, se encontró con este obstáculo, la división entre los arrianos y el resto de las iglesias occidentales. Por ello el emperador pagano ordenó la creación del concilio de Nicea, donde notó que los trinitarios eran la mayoría. Entonces en un fallo final por intereses políticos decidió condenar al arrianismo, perseguir a los arrianos, quemarlos los escritos de Arrio y deportarlos lejos de la metrópoli imperial. Pues si no puedes vencer con argumentos, nada mejor que vencerlos a la fuerza. Sin embargo el arrianismo no desapareció por completo, pero no deseo esplayarme en este punto ya que solo es a modo de contexto de cómo afectó a la iglesia copta. Si desean que en algún video posterior hable del arrianismo y cómo sigue vigente hasta el día de hoy, bueno me lo piden en los comentarios. Pero como ya era costumbre de las iglesias sectarias del siglo tercero, volvieron a surgir discusiones teológicas, esta vez sobre la naturaleza de Jesús. Algunos decían que tuvo dos naturalezas, una perfectamente divina y una perfectamente humana, por lo cual era un Dios cuando estuvo entre nosotros. La versión contraria era que Jesús fue un hombre perfecto en la tierra, porque Dios transfirió su personalidad a la matriz de María para que naciera como hombre. Luego de su muerte Dios lo resucita con el cuerpo y esencia divina del principio. Si no, no podría corresponder a la vida humana perfecta de Adán, pues hubiera sido una encarnación, lo cual contradice las palabras de San Pablo que dice que Jesús fue probado como nosotros. Bueno, esto argumentaba Arrio, pero bueno, es largo y tedioso entrar en estas disquisiciones teológicas. Lo menciono sencillamente para mostrar cómo de a poco la iglesia copta fue diferenciándose doctrinalmente de la católica. Como resultado de esas discusiones nació lo que se llamó el monofisismo, y estos se negaron a aceptar la doctrina de las dos naturalezas de Cristo definido en el concilio de Calcedonia. Así es como en Egipto muchos cristianos se volvieron simpatizantes del monofisismo. Incluso algunos llegaron a llamarse monofisistas moderados. Su argumento era que veían en la doctrina de las dos naturalezas el peligro de alejarse de la doctrina evangélica y de a poco asemejarse a lo que habían condenado anteriormente de un tipo llamado Nestorio. Aunque los críticos de la iglesia copta dicen que la separación también se vio influida por el hecho de que muchas personas en Egipto se consideraban ajenas a los intereses del imperio, por lo que canalizaron su oposición a las políticas oficiales en la posición teológica del gobierno de Constantinopla. Esta postura de los coptos fue vista como una amenaza de perder adeptos en el territorio oriental. Entonces los emperadores intentaron en diferentes ocasiones atraer la atención de los monofisistas. Por eso, desde que inició su mandato en el 527 el emperador Justiniano cedió la tarea de recuperar el imperio romano para devolverle su unidad y grandeza. Pero mientras continuaban estos esfuerzos por ampliar el poder católico en el imperio, una amenaza más grande e inevitable se asomaba en el horizonte. Las conquistas árabes. Para el año 632 Mahoma hizo de la mayor parte de la península de Arabia una población musulmana. En el año 642 Alejandría se rindió y todo el país quedó bajo el poder musulmán. La conquista trajo consigo una prohibición de construir y restaurar iglesias. Los lugares de adoración y las casas de los cristianos, por ley, no podían estar en sitios más elevados que los pertenecientes a los musulmanes. No fueron permitidas las cruces en los templos, tampoco podían escucharse oraciones de judíos y cristianos. Entre estas y muchas otras restricciones se hizo muy difícil para los cristianos continuar con su profesión de fe. Aún así, los intentos por restaurar la relación entre occidente y oriente continuaron con el patriarca Sergio. Pronto el intento de conseguir adeptos monofisistas disminuyó cuando fueron conquistados por los árabes. La corte de Constantinopla dejó de esforzarse por agradar a los egipcios y prefirió reforzar las relaciones con los cristianos calcedonenses, población mayoritaria en los territorios que no habían sido conquistados por musulmanes. Ante esto se sumó otra controversia que giró en torno a una palabra en latín, filoque. Esta expresión fue insertada en el creno niceno por iglesias occidentales, de modo que su significado era en el espíritu santo que procede del padre y del hijo, mientras que en las iglesias de oriente omitían el término y decían en el espíritu santo que procede del padre. Esta sola palabra causó gran revuelo cuando fue escuchada por primera vez por los coptos, quienes cuestionaron por qué se había modificado el antiguo credo, adoptado por los concilios y todos los cristianos ortodoxos. Esta diferencia nunca se resolvió, tampoco muchas otras que había entre occidente y oriente en lo concerniente a las tradiciones cristianas. En suma, entre ambos territorios siempre hubo barreras culturales y políticas que impidieron su conciliación. Por todo este trasfondo, el 16 de julio de 1054 el oriente y occidente se excomulgaron oficialmente la una a la otra, dándose definitivamente el sisma de oriente. Al mismo tiempo, la mayoría de los cristianos egipcios se opusieron al patriarca de Constantinopla, quien había aceptado las doctrinas del concilio de Calcedonia, por lo que adoptaron definitivamente el monofisismo y le dieron inicio a la iglesia copta, que hasta el día de hoy es la más numerosa de Egipto. Por siglos perduró esta división hasta que en 1973 el papa Pablo VI de la iglesia católica y el papa Shenouda III de la iglesia copta firmaron un acuerdo cristológico en el que se confesó que Jesucristo es Dios perfecto con respecto a su divinidad, hombre perfecto con respecto a su humanidad. O sea, todos contentos. Total, lo importante es formar parte de la misma familia. Si está de acuerdo con el dogma cristiano, a nadie le importa. Por eso, cada 10 de mayo se conmemora el día de la amistad copto-católica. Entonces, ¿qué distingue hoy a la iglesia copta del resto del cristianismo? Bueno, durante los siglos pasados la confesión de fe egipcia se diferenciaba por no reconocer la naturaleza divina y humana de Jesús. Sin embargo, esto parece haber cambiado con el reciente acuerdo que hizo con la iglesia católica. Si bien los coptos se asemejan con el catolicismo por venerar a María y por considerar que, aparte de las sagradas escrituras, es necesaria una revelación divina, como la tradición oral, la aparente reconciliación no significó una unión entre las iglesias de oriente y occidente. Los coptos poseen particularidades que los distinguen del cristianismo. Una de las más destacadas radica en lo que ellos consideran canónico. Pues, aunque utilizan la traducción antigua de la Septuaginta, que incluye los libros deuterocanónicos, también empleados por la iglesia católica y que para los protestantes son apócrifos, aún así los coptos le añaden más libros todavía, como el texto apócrifo del libro de Enoch, el libro de los jubileos, el testamento de los doce patriarcas, entre muchos otros. Otro aspecto a destacar es que mientras la iglesia católica es liderada por el papa desde el Vaticano, el gobierno eclesiástico de los coptos es regido por el santo sínodo, que a su vez es presidido por el patriarca de Alejandría. Ellos definen las normas y reglamentos del resto de la iglesia, de lo cual se derivan diferencias iglesiales. Por ejemplo, está el hecho de que los sacerdotes coptos tienen la posibilidad de contraer matrimonio o hacer voto de celibato antes de su ordenación, contrario a lo que pasa en la iglesia católica, que es obligatorio para los sacerdotes y dioses sanos previamente a ser ordenados. Otro ejemplo es que en la iglesia copta existe una única liturgia, es decir, se utilizan las mismas lecturas en cada una de las reuniones, en donde sea que se realicen. También celebran algunas festividades en fechas diferentes, debido a que se basan en el antiguo calendario copto o alejandrino, y no en el gregoriano. En la actualidad, por ejemplo, conmemoran el nacimiento de Jesús trece días después que los católicos, es decir, el 7 de enero. También festejan las pascuas el primero de mayo, mientras de acuerdo al primer concilio de Nicea, la resurrección de Cristo. Fue entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Pero el gran desarrollo intelectual y la riqueza de Egipto permitieron que en sus mejores años se construyeran obras arquitectónicas emblemáticas que perduran hasta hoy. En Egipto también se encuentran lugares sagrados para el cristianismo, como lo es el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley con los diez mandamientos. En la antigüedad, Egipto logró tener una sólida comunidad de creyentes que inspiró varios cambios en un país entregado al paganismo y la idolatría. Sin embargo, la apostasía que surgió en el cristianismo terminó creando cientos de sectas que acabaron con el cristianismo verdadero. Esta fue la historia de la iglesia cristiana fundada 300 años antes de que apareciera el catolicismo y tomara el protagonismo dentro de la liturgia cristiana. Una historia rica pero también llena de controversias. Pero historia al fin. Esta fue la historia de la iglesia copta, quienes dicen ser la iglesia más antigua del cristianismo que subsiste hasta el día de hoy. Así llegamos al final de este video. Si te gustó dale like, déjanos tu comentario y de pasos te suscribes y compartes con tus conocidos. Será hasta el próximo video y gracias por estar allí.